No es lo primero que publico, es la segunda novela que publico, pero entre otras cosas no que he publicado, pero sí es la primera vez que lo hago con mi nombre y bueno, eso lo hace un poco más atractivo, por lo menos una forma de hacerse cargo también uno, ¿no? De las cosas que hace. Y me pone muy contento, por supuesto, esta locura, ¿no? Que en medio de la pandemia, gente amiga, como es la gente de Catalejo, se decida en publicar este trabajo. Es una novela, ese es el género, pero está atravesada por muchos aspectos, bueno, de la filosofía, la psicología y otros asuntos que a mí particularmente me interesan. Yo me dedico a dar clases de psicología y filosofía, así que son temas que siempre me han generado alguna inquietud. Y bueno, esta oportunidad fue volcada en forma de novela, pero trabaja sobre estos temas. Se llama Larga demora al sol porque es una novela de corte existencialista y trabaja en su trama la situación de un sujeto que busca una identidad, en fin, un sentido en el ser. Es un texto que trabaja cuestiones ontológicas, ciertas vinculadas al existencialismo. Y en esa larga espera que lo demora a este personaje es donde surge el título, aparte de otra acepción que se encuadra dentro de la argumentación, dentro de un acontecimiento que le sucede a este personaje. Está en tienda literaria, en Catalejo, por supuesto, en el otro lado, en La Plata ya pronto llegará y yo imagino que a medida que se vaya distribuyendo ya se lo podrá encontrar también en otros lugares.